¿Cómo podés separar rápidamente a dos personas que se aman? ¿Cómo romper una relación de pareja y lograr que se odien, que se detesten y que se separen definitivamente? Vas a tomar dos velas. Si estamos hablando de una relación compuesta por un hombre y por una mujer, vas a tomar una vela roja sobre la cual vas a escribir los datos de ella, una vela azul en la cual vas a escribir los datos de él. Si son dos mujeres, usa dos velas rojas. Si son dos hombres, usa dos velas azules. Y en cada vela correspondiente vas a escribir el nombre de la persona en cuestión. Luego vas a untar ambas velas con ajo machacado, con ajo triturado. Luego vas a atar, vas a unir, vas a juntar ambas velas usando una cinta de color rojo y una cinta de color azul. Y luego vas a esparcir sobre las velas abundante cantidad de sal gruesa o sal de cocina para salar la magia y la energía de las velas. Vas a pegar, vas a poner ambas velas sobre un lugar donde las puedas encender y alrededor vas a crear un círculo con pimienta. Encendé las velas con fósforos de madera y vas a decir 15 veces. Con este hechizo los voy a separar. Cuando se corte la cinta, el amor y la relación se acabarán. Así lo decreto y así será. Y deja que las velas se consuman. Cuando las cintas sean cortadas por las llamas de las velas, el hechizo estará consumado. Inmediatamente después que se quemen las cintas, vas a soplar ambas velas y vas a arrojar todos los ingredientes a la basura.